Vamos a reaccionar a la entrevista de Savic, o más conocido como Estefano para sus colegas. Independientemente de ello, muy importante, mañana 4 y cuarto partido, Fútbol Club Barcelona vs Atlético de Madrid en el Spotify Cup Now. Porras para mañana, vosotros, ¿qué resultado creéis que va a quedar? Ponedmelo por los comentarios, aún así, vamos a ver qué habla nuestro gran amigo Estefano. Con este tipo de viaje fue un poco exigente y hemos preferido recuperarme bien y estar listos ahora para este partido. De verdad, en la primera vuelta no hicimos tan bien con los resultados, pero ya en la segunda vuelta había que apretar aún más porque se veía que se nos escapaba la Champions si seguía así. Y el equipo de verdad que respondió bien. Siempre hemos trabajado en nuestra base, que es el punto fuerte nuestro fue siempre defender bien y luego con la fuerza adelante que tenemos, somos seguros que podemos ganar los partidos. Si se gana en Barcelona, todavía hay opciones muy remotas. Todas estas preguntas de los periodistas hacia los... Mira cómo se ríe Estefano. A los jugualistas es porque se ha hecho muy viral, parece que no, pero el tema de la Liga Excel y además recordemos de que la Liga, el sponsor, uno de ellos es Microsoft, con el tema de las estadísticas y demás. Entonces, pues ahora todos los periodistas están preguntando sobre la Liga Excel. Es muy complicado, pero habría un antes y un después. Si se gana mañana estaríamos a 10 puntos. Y quedarían cuántas, 8 jornadas, tendrían que palmar por lo menos 4, la mitad. Uf, complicado. Nah, ya lo veo imposible. O sea, muy complicado. Me he dado cuenta que también en la entrevista que ya hemos visto previamente antes con Yalo Black y ahora con Savic ha vuelto mucho el mensaje del partido a partido y la idea de Simeone en decir, mira, nos hacemos una burbuja y solamente nos centramos en partido a partido. Ya está todo lo demás, es una locura y es pensar por pensar. Me gusta eso porque al final en el fútbol el pasado ya fue, el futuro no se sabe y el presente es lo que te juegas. Punto. Tú no puedes valorar la historia si despedimos o no, o renovamos a Diego Pablo Simeone solamente por lo que te ha hecho, porque a lo mejor esta presente temporada puede haber hecho una temporada horrible, si no se valora por el presente. El presente es perfecto. Es decir, Simeone ha cogido la plantilla, tenía en la UCI, en la UBI, me da igual, y la ha hecho competitiva. Y incluso Mateus Cuña fuera, Joan Félix fuera, el tema del Odi Baja, el tema de Felipe también. Joder, que se han ido jugadores, que no es que hemos fichado muchos. Y Memphis, bueno, hemos fichado, pero bueno, de momento va aportando goles, pero está lesionado. Porque la verdad es que estuvimos en un momento muy difícil, muy duro, cuando antes del parón del Mundial el equipo estuvo en un sitio que nos quedaba... Un sitio no, Stefano, no nos mientas porque somos tus colegas, un sitio no, sino que vosotros, todos o la mayoría de los jugadores del Atlético de Madrid estaban pensando en el Mundial y no les importaba el club, no querían meter el pie. Porque yo me acuerdo un partido previo, creo que era el Alcoyano o algo así, bueno, no me acuerdo, previamente al Mundial que jugaba el Atlético de Manizcopa, ver a Antoine Griezmann en los últimos minutos, 70, 80, no sé, jugando, defendiendo, metiendo la pierna, pa, 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 pa. Joder, tío, si hubiésemos tenido 10 Griezmann, ya está. Compromiso de algunos. Hablo por el clan portugués, por el clan brasileño, por el clan argentino y por el clan español, no me escondo, todos los jugadores, todos. Fuera de Champions y sabemos que hemos sufrido a estar ahora terceros, a estar dos puntos al segundo y de verdad que no estamos empezando tan lejos que solo en este partido contra el Barcelona. Yo digo, personalmente, lo estoy pensando cada poco, porque digo, si hemos empezado así, puede ser que lleguemos a pelear por la liga hasta la última jornada, pero es el fútbol, son los momentos y suele pasar lo que no puede pasar a nosotros, que nos quedamos en un lugar fuera de Champions League con el equipo que tenemos y de verdad que el equipo respondió. Y eso habla también por la mentalidad de este equipo, que nunca se rinde, que todo el mundo nos da por el muerto. Así en octubre, noviembre, nadie valía, ni el entrenador, ni los jugadores, todo fue muy malo. Yano Black defiende a Simeone, oye, pues mira, yo con Simeone tal. Savage, segunda entrevista que vemos, defiende a Simeone tal. Se han visto muy presionados y realmente han visto los jugadores decir, ostras, ¿puede ser de que despidan a Diego Pablo Simeone? ¿Puede ser? Y los jugadores de que no creían en esa idea han ido con todo y por ello. Con todo, para que despidiesen o que se vayan, o que se vayase mejor dicho, Diego Pablo Simeone. O Black lo defiende y Savage también. Cuidado con la idea, cuidado con el estilo, cuidado con tal, bien. Todos pasan a cambiar y mira ahora, es el mismo equipo que está haciendo segunda vuelta. Puede ser, fue una temporada muy dada, sabes, fue la primera vez que se juega el Mundial en invierno y fue un poco de todo, un calendario muy apretado, algunas selecciones y sabes cómo es el fútbol, son las rachas y a nosotros nos ha agarrado esa racha mala en un momento comercial, donde nos quedamos fuera de fase de grupo en Champions, donde Barça se escapó, Madrid se escapó, pero mira ahora, agarramos ahora en Madrid, Barça también no está jugando como en la primera vuelta y todo equipo tiene estos saltos y bajos durante una temporada, que es muy larga, y a nosotros de verdad que nos ha agarrado ese momento en un momento muy, muy importante, donde se decidía el pase de grupo en Champions y donde se nos escaparon a estos dos. Cuando nos quedamos fuera de pasar la fase de grupo, había esa opción de jugar en Europa League y sabemos todos que este equipo siempre quiere ganar algo y cuando nos quedamos fuera de Europa League de verdad que fue un momento difícil, un momento duro, pero no lo hemos hablado y es decir, mira, hemos perdido toda esa oportunidad, ahora que no podemos perder el orgullo. Y hemos sacado el orgullo, hemos sacado nuestra fuerza y... Bueno, ¿cómo está? Orgullo no, habéis hecho una limpia, bueno, no, la dirección deportiva, ha hecho una limpia, no confías en el proyecto, vela, chao. Y me parece lo más adecuado. Yo no quiero jugadores fantasía, yo no quiero jugadores de museo, yo quiero jugadores comprometidos, quiero jugadores de que vayan con todo y por una idea, porque aquí, en el Atlético de Madrid, aunque... Me voy a poner esto en serio. En el Atlético de Madrid, aunque muchos canales, muchos creadores de contenido, ya sean del Madrid o culés, piensan, no, es que el Atlético de Madrid es el tercero y les puede meter. Mira, eso es mentira. Ganar una liga y competir casi de tú a tú contra Madrid o Barça me parece una locura, no, me parece algo histórico. No solamente porque siempre son más favorecidos con los árbitros, que eso es un tema que no voy a entrar porque no viene, sino porque a nivel de juego, a nivel de jugadores, a nivel de salarios, a nivel de todo, es un mundo. ¿Les duela o no les duela? Y aquí está el ejemplo más claro. Este FC Barcelona, el que va líder con más de 13 puntos, es porque ha vendido patrimonio, ya sea televisivo o de merchan. Me da igual, lo que sea. Un Atlético de Madrid no hace eso. Un Atlético de Madrid, la plantilla que tenía Koeman, se queda con todos los jugadores. Y si se va Messi, no fichas nada. Y Lewandowski, 50, no tengo nada. Yo me traigo a... Me traigo a quien de segunda. Y así continuamente. El Atlético de Madrid es luchar tanto con unos, tanto con otros. Y encima decirte, no, no, es que vosotros sois de puta madre, no, no, es que vosotros sois tal. Una, mira, no me voy a decir nada porque si acaso me van a ir. Pero, que no nos engañen. Aquí hay que venir, no con rebeldía, no. Decir, joder, ser rockero o lo que sea. Decir, yo aquí tengo que ir a morder el campo. Porque aquí todos me van a tirar flores, no sé qué, no sé cuántos. Bumba, detrás de todo el frío donde está Simeone, siempre donde no está Simeone hace mucho frío. Pero, si no tienes talento, macho, trabajo. Y si tienes talento y no tienes trabajo, no eres nada. Lo que hay, claro, una cosa. De que con que haya trabajo, ya está. Ya está. No nos engañemos. Los jugadores que no triunfan en el Atlético de Madrid es porque no trabajan. Punto. No, es que hay que defender. Joder, hasta el City de Guardiola nos defendió. 1-0. ¿Qué? Simeone le ha enseñado a Guardiola. A Pep. A Pep Guardiola le ha enseñado a defender. Que Xavi se ha copiado de su estilo. ¿Qué? Pero hay los culés, eh. Los culés, no, es una temporada mala. Toda una temporada mala. Esto sin ánimo de ofender a los culés. Que yo que conozco muchos creadores de contenido culés. Y ojo, eh. No va malas. No pasa nada. Pero vamos, que yo he visto otro tipo de canales y es que me enciendo. Con el equipo ahora es el Atlético de Madrid que queremos nosotros. La salida de una temporada, se pasa de todo con los calendarios que tenemos. Yo tuve una lesión y luego he tenido esas expulsiones que para mí, de verdad, que me dolieron mucho. Porque llegaron un momento donde yo jugaba unos partidos, para mí uno de los mejores de mis partidos. Y al final llegan las expulsiones y digo, hostia, mira, todo el mundo está hablando de expulsiones. Es nadie justo, que es justo. Y nadie habla de cómo he jugado hasta este momento. Y me dolió, pero yo soy un tío mentalmente muy fuerte, que no me afectan las cosas. Que sé con el trabajo que yo consigo todo y salgo de todas estas situaciones, salgo siempre más fuerte. Y me he concentrado en trabajar. No hablar mucho, solo trabajar. Y he salido de esa situación. Fueron expulsiones un poco raras también. Hay alguna, os sentís un poco perseguidos por los árbitros, un poco que hay una doble vara de medir con otros equipos y con vosotros. No sé, no quiero entrar mucho en este tema. Yo digo siempre que sea el mismo para todo y ya está. En ese podemos hablar de muchas situaciones. Y yo digo, en ese, lo que hemos ya hablado, esa segunda amarilla para mí, contra Madrid, sí que fue y se puede evitar fácilmente. Pero también estaban estas situaciones otras, donde se podía evitar o no evitar. Pero ya está, es un tema que ya está hablado mucho. No hay que dar más importancia a eso. Es que hay que intentar ayudar a los árbitros también, ¿sabes? Porque siempre es fácil criticar y estamos todo el mundo criticando. Seguramente yo profundo creo que ellos no tienen esa intención, que ellos quieren que el fútbol sea regular para todo, que sean todos iguales. De verdad que a veces no es fácil. Ellos también son humanos y pueden equivocarse. Y hay que mirar para adelante y a ver cómo se puede ayudar al fútbol español. Sí, estoy seguro que es ese mismo que hemos querido cuando volvía del Barça. Y está dando lo que le pide el equipo, lo que el equipo necesita de él. Y seguramente es el jugador más decisivo de esa segunda vuelta porque está haciendo goles, está creando oportunidades para los compañeros. Está volviendo atrás a defender y de verdad que es un jugador que cualquier equipo le quería en su plantel. Sí, yo veo el futuro con el peor porque es un equipo que ya está construido. Yo creo que con unos retojes seguramente se puede aún mejorar y equipo hay siempre. Equipo hay, hay este núcleo fuerte. Un 9, un lateral, izquierdo o lateral derecho. Yo creo que es más importante, un lateral izquierdo. Un central, tres posiciones. Ya está. Lateral izquierdo, defensa, un 9. En el vestuario y en el club que está manteniendo esa idea de trabajo, de sacrificio y estoy seguro que la temporada que viene puede ser solo mejor. No sé, Joao, seguramente vuelve aquí y luego no es pregunta para mí, es más pregunta para él y para el club que quieren hacer. Y si vuelve aquí, sea bienvenido como siempre y lo importante es que él sea feliz donde deciden él y el club. Pues muy bien, buena entrevista sinceramente. Creo que ha dicho algunas cosas muy interesantes, ha respaldado la idea de Diego Pablo Simeone. Y bueno, me ha gustado bastante la entrevista, esta vez 15 minutos. Bien, vamos bajando para que no sea muy largo. Independientemente gente, muchísimas gracias por estar. Ya sabéis, dadle like, suscríbete si no estás suscrito. Todas mis redes sociales por acá, QR y listo. Así que nada, nos vemos en una próxima entrevista. Sí, hay bastantes entrevistas y aquí estamos con la voz, pero trabajando, que después no se diga. Así que nada gente, nos vemos muy pronto. Nos vemos, chao, 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 chao.